Está diciendo que él no ha sido, que no ha cometido ese robo. Entonces, la página donde no está la cara de sospechoso también tiene dos agujeros. Y el peso que tienen esos dos agujeros era tan importante que al final había que encontrarle algo, una solución. Entonces se nos ocurrió que el negativo, digamos que es el positivo, una cara, y esta es una cara en negativo. No existe la cara, simplemente se sugiere que aquí hay una cara. Está, digamos que, acompañando la pregunta, ¿quién será el que viene detrás? Entonces el que viene detrás, en este caso, es un vampiro. ¿Quién será el que viene detrás? ¿Quién estará detrás de estos dos agujeros? Las perforaciones, vamos, en este caso, lo que os decía, tienen tanto peso que hay que buscar una justificación. No puedes dejar los agujeros ahí. Ya, ya está. Bueno, ahora un ejemplo con Isidro Ferrer. Esto es un poco lo que os comentaba que hacía Isidro con las distintas superposiciones. Le digo todos los días. Elena Drezola. Elena Drezola, no sé cuándo, hace poco, ha hecho unos teatrillos, todos de color blanco. Y a mí me parece súper bonito, porque se ve con mucha careza. Y aunque aquí no se ve muy bien, pero utiliza papeles, diferentes papeles. Este papel, por ejemplo, es más traslúcido, igual que este, este en cambio es más opaco. Y simplemente recortando, no utiliza ningún color, ninguna línea. Yo no sé si me recorto más. Simplemente con las distintas caídas de los papeles, ya va creando el recorte, va creando el dibujo. Entonces, queda un efecto muy sutil. Robert Ryan, este es muy conocido, porque tiene muchas cosas, cazas y cosas de decoración y así. Bueno, es un inglés y me parece muy bonito el hecho de coger un folio y simplemente con un cúter, sin ninguna otra herramienta. Es un ejercicio de mínimo. Es decir, yo tengo un folio de color y tengo un cúter. Y voy a crear una historia y voy a transmitir una historia. Y además, el corte, el dibujo que te crea, el recorte, es mucho más potente que si lo haces con una pintura. Queda más bonito, queda la sombra, que no te vería con una pintura. Entonces, bueno, a mí me gusta, yo tenía una imagen, pero no he encontrado, de este hombre, porque realmente hace cuentos simplemente con un folio y recortándolo con una imagen. Geneo Luis es un portugués. Tengo un libro de él, pero no os lo he traído, porque lo que es una pena es que cuando le imprimen los libros, no se ve que es un recorte. Es decir, que es como un dibujo a dos tintas. Sin embargo, él siempre trabaja recortando y trabaja así antes de que existieran estos protes que existen ahora y que te recortan todo perfecto. O sea, que lo hace todo completamente a mano. Este es un artista y, bueno, aunque no es un libro, pero a mí me parece muy bonito, porque es un poco el ejercicio de mínimos que os contaba antes. Entonces, con un papel y un recorte consigue mucho efecto. Entonces, este por ejemplo me gusta mucho porque entre la flor y el colibrí se crea una tensión, parece que se quieren acercar, pero no se pueden acercar porque el papel les está sujetando. Aquí el recorte del rasgado que hace con el folio, luego la rueda, le está dando la línea por donde va la bola de nieve que va directa hasta la casa. Y este me gusta porque ha recortado las llamas, pero las llamas solo están recortadas, no tienen color ni nada, ni tienen luz. O sea, sin embargo, aunque no tienen luz, al recortar a los señores en este sentido y levantarles, el recorte crea la sombra y nos da la sensación de que estas llamas están emitiendo luz. Y sin embargo, podéis ver, ¿no? Papel recortado. Pero creo que el efecto me parece que está muy logrado. Podemos pasar si queréis ya los formatos. Y formatos os he traído, bueno, pues muchas cosas. Una cosa, por ejemplo, que os he traído es esto, que tengo que quedar negado. Y es que, igual que antes, hemos visto que en un folio se puede hacer una historia, pues efectivamente. Esto es un salvamanteles de una cafetería de Portugal que nos pusieron. Y me parece muy divertido porque con un folio te están contando un montón de cosas que pasan. Hay un montón de historias pequeñitas para encontrar, hay novios, hay amantes, hay ladrones, hay un montón de cosas. Bueno, es un ejemplo simple de que con muy poco material se puede contar mucho. Entonces, os traigo otro ejemplo que me imagino que conocéis, que es que hace un hombre con una sardina en la cabeza. Y es un trabajo de Guriri que son tarjetas. Entonces, para componer esta historia, lo único que hay que ir haciendo es colocar las tarjetas según te vaya apareciendo. Porque algunas tienen dibujos que son bastante sugerentes y otras tienen texto. Le encantaba observarlo todo. Y sin embargo, iba debajo de la barca. O sea, le encantaba observarlo todo. ¿Qué miraba? Por ejemplo, esta. Las voy a sacar aleatoriamente, tampoco... Después de la barca, a lo mejor lo que le encantaba es observar es todo lo que había dentro del mar. Debajo, o sea... O de noche. Se me cuenta un gato. Ese día, la mar estaba en calma. Pues otro día que lo resalió a pescar. Bueno, o sea, es un juego de tarjetas que se pueden ir combinando para crear historias o sugerir lo que vio. Le pareció maravilloso. Bueno, la verdad es que... Me parece un ejercicio muy divertido, pero también es sugerente por las imágenes que crea Raúl, que son muy poco concretas. No son abstractas, porque todas te sugieren algo, pero no son... No te cuentan muchas cosas. El formato más sencillo es el folio, las tarjetas, pero luego podemos coger un folio y lo podemos doblar. Entonces, si lo doblamos, pues tenemos también, pues, un pequeño libro. un pequeño libro que puede, a lo mejor, que puede ir creciendo. Quiero decir que nosotros podemos hacer un libro así, por ejemplo. Por ejemplo, un barco, dos gatos, cuatro peces, y luego, pues aquí detrás estaría, por ejemplo, el final. Hay formatos muy sencillos y que, dependiendo de lo que queramos contar, pues podemos utilizar un folio doblado. Simplemente puede ser un formato. Un folio doblado que le hacemos un corte es el... el primer punto infinito. Este sería el dos gatos que hemos hecho antes, pero, le hacemos el corte. Hemos hecho cuatro, ocho, uno, dos, tres, cuatro, ocho. Le hacemos el corte en medio. Entonces este, espera a ver cómo es. Este es ahora, es así. Ya está. Este puede ser un cuento, que sea así, las cuatro páginas, y después, se puede abrir del todo, con un desenlace final o no. Esto de que se pueda... que se puede abrir por una sola cara, hay gente que lo utiliza para hacer formatos más económicos. Por ejemplo, este es uno de los libros de mi pequeño editor, que es una editorial argentina, y que es un libro que está hecho... así, doblado. Bueno, lo podéis abrir así hasta el final, normal, pero en realidad esto es un... es un fuelle. Es un fuelle.